Pero eso es súper importante y eso es un error que caemos todos, me incluyo, yo pasé por eso, entonces hoy les vierto esta experiencia. No se juzgue, solamente mejorenlo. ¿Cómo lo mejoro? Pues ya vi que esto está funcionando de una forma en la que la claridad no es, la fluidez no es, me estoy trabando, no estoy dando el mensaje, no estoy diciendo convincente, ¿qué? Entonces ahora me doy seguridad y ahora lo intenciono de una forma diferente. Graba una sola toma más mejorando tus versiones anteriores. Venga, sin juicio, no te juzgues, da lo mejor, no seamos los primeros saboteadores de nuestra profesión y de nuestra carrera.